El Espíritu No, 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 no. ¡Muy bien! ¿Un dos coches en un barco? ¿Quién va a saber si se lleva a hacer el barco? ¡Sí, sí, sí! ¿Ok? ¿Puáganme ahí con algo? ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Tú vamos a hacer el barco! ¿Ahora? ¿Eso es a qué? ¿Tú crees que ha sido así? No sé, no estuve ahí. Ah, por eso, entonces no fue.